Señor dándonos instrucciones a los padres y dice llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza es para empezar esto es interesante porque cuando te dice que lo amas de todo corazón alma y fuerza y todo está poniéndose él que tú el único que no haya espacio en tu corazón para más nadie que él pero cómo se interpreta esto la importancia de esto es que tú comprendas que Dios quiere ser primero que los primeros qué quiere decir los primero que los primeros que es primero para ti en la vida bueno cuando tú reconozcas que es primero para ti en la vida que Dios quiere estar antes que eso por eso dice Dios que lo tienes que amar con toda tu alma toda tu fuerza todo tu corazón y parece que no hay espacio para más nadie poniendo a Dios primero Dios lo que quiere decir lo que tú tienes te lo doy yo si tú me pones a mí primero yo te daré otros lo cual para ti son importantísimos pero no puede ser más importante que yo porque son más importante que yo yo nada más que puedo bendecir aquello que está abajo de mí aquello que tú pongas a mi nivel o antes que yo no lo puedo bendecir aunque quiera entonces por ejemplo y déjame como te pongo esto tú por ejemplo alguien tiene un hijo que es alcohólico tú coges droga entonces claramente que tú le aconsejas tú le ayudas etcétera etcétera pero él no puede tú por amor a él tú no puedes permitir que él haga droga en tu casa tú no puedes permitir que en el cuarto de él él tenga 20 cosas raras ni santo raro ni cosas raras porque es tu casa y cuando tu hijo sale de la casa tú le dices voy a orar por ti estás mal van a haber consecuencias pero que tú vas a hacer tú no eres detectivo para caerle atrás a tu hijo tu hijo no puede en el cuarto poner cosas raras ni meterse droga en tu casa en otras palabras tú no puedes decir bueno lo tengo que dejar porque es mí no que voy a hacer no quiero que vaya no, 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 no mi casa y yo serviremos a Jehová mi casa es santa Dios es primero, ¿me entiendes? pero yo soy tu hijo pero él es mi Dios y él lo quiero con toda mi alma, todo mi corazón y toda mi fuerza el punto es que tú sabes lo que tú estás haciendo permitiéndole a Dios que bendiga a tu hijo y que vengan los cambios si tú quieres que Dios bendiga a tus hijos ponlo en el lugar que sus hijos se merecen y deja a Dios en el lugar que Él se merece y Él bendecirá lo que está abajo de Él y ahí vas a empezar a ver cambios hay mujeres que tienen es al marido porque hay mujeres que quieren que su marido cambie pero en su corazón ellas ven a su marido como un Dios tu marido no es un Dios aunque Él es en la cabeza de tu hogar cuando el hombre dice que va a hacer si yo no la dejo tú tienes que dejarlo como si fuera una papa caliente porque estás diciendo que Dios es tu proveedor y no tu marido Dios te bendice a ti ¿me entiendes lo que te quiero decir? todo en la vida que sea importante para nosotros tenemos que ponerlo bajo Dios por eso esta porción bíblica que habla cuando Dios dice amaraza al Señor con toda tu alma tu fuerza y tu corazón que parece que no hay espacio para más nadie si hay espacio pero el espacio no es a su nivel denle un aplauso a Cristo voy a leer toda la porción dice amaraza a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza y estas palabras ahora vienen las instrucciones a los padres y estas palabras que yo te mando que la que acaba de decirte hoy estarán sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y acostarte cuando te levantes así que no solo yo quiero que tú me tengas a mí primero pero tienes que inculcarle a tus hijos que él es primero porque todo esto desarrolla el carácter del muchacho y de la muchacha y nosotros como padres nosotros nuestros comportamientos marcan el comportamiento de nuestros hijos lo que nosotros le enseñemos a nuestros hijos eso va a penetrar en nuestros hijos y desarrollará como serán ellos en el futuro ¿qué quiere decir esto? que muchos de nosotros las instrucciones del Señor por ignorancia o por desobediencia ignorancia porque a veces no lo sabemos nos criamos diciendo yo creo en Dios yo creo en Dios pero no saben nada de Dios ni lo que Dios instruye porque nunca habíamos abierto una Biblia hay otros que ya son cristianos y saben las instrucciones pero ahora no son ignorantes son desobedientes porque se dejan llevar por situaciones y nuestros hijos lo que están mirando es nuestro comportamiento ¿cómo tú tratas a mi madre? ¿cómo me trataste a mí? algunos padres son unos drogadictos delante de los hijos y venden marihuana y fuman los hijos saben que tienen que herida lo que te quiero decir hay ciertas cosas que los hijos ven oyen y escuchan son radares los cuales desarrollan y forman su carácter a Dios no empieces a empujar a Dios empieces lo más que tú puedas hacer es darle aunque no quieras darle gracias a Dios por aquello que tú quieres ver que no estás viendo empezar a darle gracias a Dios por la manifestación de algo que ya tú estás re que te he cansado de esperar porque tú quieres que haya sido ayer y hoy no ha pasado nada pero tienes que creer que en cualquier momento se aparece si es que tu hijo está descarriado y aquellos que tengan hijos pequeños pues por favor hagan lo que nosotros no hemos hecho para que no tengan que pasar por excitación más nada que esto y qué pasa si ya mi hijo tiene 50 años todo está basado espiritualmente en el arrepentimiento tienes que arrepentirte de haber sido ignorante y si no eres ignorante porque ya tú eres cristiano y sabes qué hacer y no lo hiciste tienes que arrepentirte dos veces por desobediente el arrepentimiento te pone en una posición limpia ante el Señor así que lo que te quiero decir muchos de nosotros tenemos que arrepentirnos pero no hay arrepentimiento a no ser que reconozcas el arrepentimiento hace que haya una conexión con Él de algunos de ustedes que Dios los está llamando a venir a su trono para el poder en su misericordia bendecirte perdonarte bendecirte y darte algo nuevo basado en los hijos y basado ahora en que tú eres hijo de Él ¿me estás oyendo? entonces hay varios llamados varios llamados que Dios quiere que vengas al trono para que te arrepientas para ayudar a tus hijos y hay simplemente llamados que Dios quiere que tú vengas al trono para que te pongas bien con Él porque Él quiere bendecirte hay planes que Él tiene para tu vida Él quiere que tú te sientes a la mesa con Él y no lo puedes hacer a no ser que tú vengas a Él Él no va a ir a tu casa a sentarse en tu mesa Él quiere que tú vayas a la mesa de Él Él es el Rey Él es el Padre y nosotros vamos a casa del Padre ¿ah? ustedes no saben usualmente hay una la mayoría de la cultura de que un día a la semana a veces los domingos la gente va a casa del papá y se reúne con los padres y lleva a los nietos todo el mundo a casa no van a tu casa van a casa del papá o de la mamá porque se va a la mesa a la mesa del Padre y Dios quiere que tú vayas a su mesa Él quiere que tú estés con Él en otras palabras hay cosas en tu vida que vas a tener que resolver arrepentirte e ir porque Dios te está llamando el Rey te llama que tú vayas